Un nuevo estudio científico reveló que el exceso de grasa corporal en las mujeres aumenta el riesgo de padecer cáncer de mama. Según los investigadores, las mujeres con un aumento de grasa de 11 libras tienen un riesgo del 56%. El exceso de grasa corporal en mujeres posmenopáusicas está vinculado con un mayor riesgo de padecer cáncer de mama. Según un estudio publicado en la revista Llama de Oncología, el riesgo de padecer cáncer de mama dependiente del estrógeno se duplica en mujeres con sobrepeso. Este tipo de cáncer, conocido como cáncer de mama de receptor de estrógeno positivo, o ER, ocurre cuando el receptor de proteínas se une al estrógeno y utiliza esa hormona para crecer. Al inicio del estudio se midió el índice de grasa corporal de casi 3.500 mujeres posmenopáusicas entre 50 y 79 años. De ellas, 146 desarrollaron cáncer ER positivo. Los investigadores encontraron que aquellas en las que se registró un aumento de 11 libras en la cantidad de grasa corporal, el riesgo de desarrollar ese tipo de cáncer era de 35%. Pero si esas 11 libras se concentraban en la parte media del cuerpo, el riesgo aumentaba a 56%. El exceso de grasa en el torso también hizo que para ellas el riesgo de desarrollar cáncer de mama invasivo aumentara a un 46%. Ese también fue el caso para las participantes cuyo índice de masa corporal estaba en niveles considerados normales. Los autores del estudio dicen que en lugar de simplemente fijarse en el índice de masa corporal, debe también tenerse en cuenta el lugar del cuerpo donde se concentra el exceso de grasa.